Chico que te la estrenas con la ruiza que te atrena y tú no te atrena Cuál es la que hace la batalla, de encima chamas te pegota Pa' qué, pa' qué, chico que tienes por ahí Chico que te atrena y tú no te atrena De encima chamas te pegota Verás la criticante y no tuya pura copia Chico que te atrena y tú no te atrena Si te atrena y tú no te atrena De encima chamas te pegota Pa' barriga Marimpera Vamos ¡Gracias! ¡Oye, Abusito! ¡Vamos Barbarico! No puedes ser fe y no eres nada, yo soy un gran barra, de lucha, de la física humana. Por favor, aquí no me creo nada, vamos a abrir la boca. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Wow, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Un, dos, 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 dos. Un, dos, 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 dos. Un, dos, dos, dos. Un, dos, dos, dos. Un, dos, dos, dos. Un, dos, dos. Un, dos, dos.